Ya en esta foto Tengo a sentar memoria Cuando era un guagliuncella Da quien lo fue la stella Correva a hablar Fue la nascendera Con todos los franceses El caro grimo amor Y no se va a escuchar Con el agua viente La soccorreza Toda enfusa Y la portona en chiusa L'hai fatta a mi provar Ma no de tuve scuovere Né fritte Né calore E caro grimo amor Y no se va a escuchar